Un elemento militar del onceavo regimiento de caballería motorizada fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Escárcega al corroborar que manejaba en estado de ebredad un tráiler de la Secretaría de la Defensa Nacional. El militar junto con otro compañero estacionaron el tráiler en doble fila lo que propició complicaciones para el tráfico. Al pasar por el lugar una patrulla de la Policía Municipal, los elementos comenzaron a indagar sobre la ubicación del conductor, el cual luego de 20 minutos apareció y fue interceptado por los policías quienes corroboraron que se encontraba en estado de ebredad. Solo me tomé unas tres cervezas, gritaba el militar al momento en que lo subían a la patrulla para ser trasladado a los separos. El tráiler fue trasladado a un corralón pero en el trayecto un grupo de militares intentó recuperar la unidad lo que generó un conato de bronca con los policías municipales. Al final los elementos castrenses no lograron su objetivo y se retiraron del lugar.